¡Suscríbete al canal! José Reyes Baeza, el nuevo director general del Issste, que va a hablar sobre temas muy importantes de esta institución. También hoy diremos mucho gusto con invitados muy especiales. Sara Snap, autora del Diccionario de Drogas. ¡Ahora es una chica guapísima! Bueno, y bueno. Y seguimos con las papas. Va a estar también con nosotros Mónica Soto. Ella es escritora y editora y se especializa en literatura erótica. Y Eric Peyrelongue, un joven pero muy reconocido experto en temas de Internet y de redes sociales. Bueno, y como siempre le tendremos también algunos tips, algunas sugerencias de qué puede usted escuchar y leer en estos tiempos difíciles. Así que no le cambien, que ya estamos de vuelta. Pues tenemos con nosotros en este décimo programa. No sé cómo hemos logrado sobrevivir diez programas, pero bien. Esperamos los pronósticos. Bueno, en el peor de los casos, si llegáramos a tener un conflicto así muy fuerte, pues nos pueden hospitalizar en el Issste. Que lo decida, que lo decida nuestro... Fíjate, tenemos a José Reyes Baeza, el exdirector general del Instituto de Seguridad Social. Siempre se me olvida una S porque son tres S. Seguridad y servicios. Sociales al servicio de los trabajadores del Estado. Así es, porque son tres S, eso sí me lo sé. José Reyes Baeza, quien conozco, bueno, está en el Estado del Foviste, fue gobernador del Estado de Chihuahua, fue presidente municipal de la ciudad de Chihuahua también. Y bueno, pues lo he conocido desde hace mucho tiempo, creo que tú también. Más o menos, más o menos. No tanto, porque somos muy chavos los tres, ¿no? No, bueno, sobre todo no. No hace mucho, no hace mucho. José Reyes Baeza, gracias por estar con nosotros aquí en Rocha y Sarmiento. No me gusta. Sarmiento y Rocha son la mejor, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué? ¿Cómo la ves? No voy a meterme en conflicto, mejor. Ahí lo dejamos. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Ricardo, por invitarme. Muy amables. Una pregunta, José. Yo creo que el Issste y el Seguro Social son dos grandes instituciones del Estado mexicano. El problema es que me da la impresión de que no calcularon su parte financiera desde un principio. Y hoy lo que vemos es una saturación impresionante. Vemos que no hay medicinas, que no hay camas, que no hay sábanas, que los médicos tienen que dar 40 consultas en un día. ¿Estamos al fin de este periodo de tener instituciones de seguridad social como el Issste que han sido tan generosas por saturación? No, Sergio. Yo creo que las instituciones del Estado mexicano, las de seguridad social, como bien lo señalabas, tanto el Seguro Social como el Issste, instituciones, en el caso del Issste, que ya tiene más de cinco décadas, enfrentan nuevos retos, nuevos desafíos. Cuando recién inicia, bueno, tenía un universo de atención muy reducido. Seguramente se hizo un esquema de pronóstico conservador que no visualizaba entonces los niveles de crecimiento que ha llegado a tener. Ahora atendemos a cerca de 12.5 millones de mexicanos, el 10% de la población en México, hay algunos indicadores que debemos mejorar. ¿12.5 millones es en el Issste solo o no? Nada más en el Issste. Nada más en el Issste. Tenemos cerca de 3 millones de trabajadores, entre maestros y empleados del gobierno de la República, trabajadores de la UNAM que también cotizan a la institución, y los familiares de estos 3 billones nos dan poco más de 12 millones. O sea, al Issste no le interesa nada más a la burocracia. No le interesa. La trasciende. Por supuesto. Y además es una institución que te acompaña desde el inicio, pudiéramos decir, hasta después de la muerte, en la muerte y después de la muerte con los familiares, por las pensiones, una vez que muere el titular, el derecho habiente, el titular, el trabajador. Estamos haciendo un esquema que permita en estos próximos 3 años, a partir de la confianza que el señor presidente nos encomendó, mejorar algunos indicadores, mejorar aspectos como la atención de citas quirúrgicas, recortar en el tiempo esas fechas, citas médicas. Pero tú lo sabes, a veces te diagnostican o sabes que tienes un cáncer y te dice, bueno, véngase dentro de ocho meses para que... Lo atendamos rápidamente. No se vale, ¿no? Es un problema verdaderamente que hay que reconocer, reconociendo también que tenemos un gran equipo médico en el Issste de primer nivel. De lo mejor. Pero también creo, Sergio, como tú lo dices, que es un problema administrativo y de logística que debemos atender desde esa perspectiva con una proyección de futuro que nos permita mejorar el abasto de medicamentos, que debo decir que en los años de la presente administración se ha logrado llegar a niveles de abasto de 97%. En ocasiones el 1, el 2 o el 3%. Es el que hace ruido. Es el que hace ruido. Hay que llegar al 100%. Hay recursos suficientes y ahora con el esquema de compras consolidadas, con la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, nos hemos ahorrado nada más en el Issste, en dos años consecutivos de compras consolidadas, ocho mil millones de pesos. Hay medicamentos en existencia. Lo que hay que hacer es hacer una adecuada y oportuna distribución en toda la República. Ahora, cuando hablamos de economía, manejamos números. Cuando hablamos de comercio, manejamos productos. Aquí estamos hablando de seres humanos. ¿Cuáles son tus visiones? Conociéndote, lo hiciste en el FOBIS, te recuerdo, para financiar casas con esquemas novedosos. ¿Cuál sería tu enfoque humanista para una institución tan grande como esta? Ricardo, mover a la gran estructura humana que tiene la institución, involucrarla, sentir la parte importante del rostro de la institución, del alma de la institución. Lo peor es que cada persona integrante de este gran ejército sienta que es una pieza mecánica de una infraestructura igualmente mecánica. Cada hombre y cada mujer que trabaja en el Issste es un factor determinante en la construcción de una nueva cultura de atención, teniendo como base el humanismo, la calidez, obviamente cuidando siempre el trato adecuado desde el punto de vista técnico, médico. Los instrumentos. Cuando uno está en un hospital, lo decía yo recientemente en una visita al hospital 20 de noviembre, cuando estás en el hospital y te dan de alta, no recuerdas la marca del tomógrafo, recuerdas la sonrisa del médico, de la enfermera o lo contrario, el maltrato. Pero déjame plantearte algo. La situación, por ejemplo, de los residentes, o sea, yo hablo con los residentes y me dicen es que tenemos unas guardias que no hay forma que nos mantengamos despiertos, mucho menos curar a un paciente. Nunca han considerado la posibilidad de tener, pues, no sé, periodos de trabajo, sobre todo para los residentes, que sean más adecuados, sino estas guardias de, creo que son 36 horas. Es imposible. Es imposible resistir. Aprovechando el comentario, Sergio, la próxima semana, el miércoles inicia en Ixtapas y Guatanejo un congreso, una reunión de residentes. Estaré por allá ese día para arrancar el evento y escuchar también los planteamientos centrales de este grupo tan importante en el Issste. cuáles son sus preocupaciones, sus recomendaciones, sus dudas, sus quejas también, como esta. Y, finalmente, en la redefinición de la agenda de trabajo de médicos, enfermeras, técnicos, laboratoristas, establecer horarios que tengan no solo apego a la Constitución. Para seres humanos, ¿no? Para seres humanos. No, para robots. Finalmente, cuando sobre... Realizas una agenda que sobretrabaja a alguno de los empleados, después de cierto horario ya no rinde lo mismo. Tenemos que hacer una distribución adecuada. ¿Cuántas consultas da un médico general en el Issste en un día? Depende del especialista, pero en ocasiones puedes dar 40 consultas. Sí, un médico general, sí. No un especialista, sí. Médico general. O sea, 40, 50 consultas. Digo, es imposible que... Si lo divides entre seis o ocho horas, bueno, pues, ¿cuánto tiempo le tienes que dedicar a cada paciente? Ok, yo hablaba del humanismo, pero también tenemos que hablar de presupuesto. ¿Cómo le va a pegar el recorte presupuestal o el presupuesto base cero al Issste? ¿Le afectarán los servicios en su forma de operar? Mira, la mayor parte del presupuesto del Issste está orientado a la parte pensionaria. El año que transcurre tuvimos un presupuesto de 207 mil millones de pesos y en el paquete económico para el próximo año tendremos un presupuesto de 230 mil millones de pesos. Hay un incremento en términos nominales y un incremento en términos reales. Pero eso es porque están creciendo las pensiones. Porque están creciendo las pensiones, lo que habremos de hacer, además de las pensiones, en la parte médica, de medicamentos, de personal, hacer e implementar una política de astringencia que permita generar los ahorros suficientes para aplicar esos recursos en aspectos sustantivos de la propia institución. Creo que la burocracia, más allá del trabajo y del apoyo a la base sindical que se habrá de mantener el próximo año, hay ciertas áreas donde tenemos nichos de oportunidad que podemos reducir significativamente el equipo de la burocracia para con ello tener más recursos para aplicar en la parte operativa logística interna de la institución. O sea, estás repensando, refundando el Issste. Es una manera de decirlo, relanzar o replantear a la institución y que esta segunda mitad de la administración del señor presidente de la República logremos hacer algo que permita dejar un legado. Será mejor esta segunda parte. Yo espero que así sea. Vamos a poner nuestro mejor empeño para que así sea, cumplir las expectativas trazadas por el señor presidente, los objetivos trazados por el presidente y las expectativas también de los derechohabientes. O sea, hay quien dice que las pensiones son una verdadera bomba y que pronto los ciudadanos van a pagar impuestos nada más para pagar las pensiones del sector público. ¿Qué opinas? Bueno, en México, en el Issste, en el mundo es un problema. Más tratándose de una población envejecida. Les doy un dato importante. Nosotros atendemos al 10% de la población en México, pero atendemos al 20% de los pensionados y jubilados de este país. Eso nos da un escenario muy revelador de lo que está sucediendo. Los impactos al 2030 y años posteriores va a ser un impacto realmente en la parte financiera muy relevante. Y tenemos que hacer los estudios actuariales que nos permitan aminorar este impacto de tal suerte que no vaya en detrimento de la prestación de los servicios. O sea, sí existe un riesgo. Sí, sí existen riesgos. ¿Algo más que le quieras decir a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Y qué pueden esperar? ¿Cuál es la expectativa respecto a la institución? Mira, siempre cuando llega un nuevo director, un nuevo titular, se generan nuevas expectativas. Lo que yo debo comentarle a nuestros compañeros trabajadores, trabajadoras, trabajadores en todo el país, a sus familias, es que vamos a trabajar en relanzar a la institución con un sentido profundamente humano. Es importante sonreír, es importante involucrarnos, es importante atender con calidez a cada hombre, cada mujer, cada adulto mayor, cada niño, cada joven, que finalmente la institución es patrimonio de ellos, de los trabajadores del gobierno federal, de las maestras y de los maestros. No es patrimonio de los que temporalmente llegamos a administrar la institución. Nosotros tenemos la responsabilidad legal, política, moral, de administrar con eficiencia, probidad, eficacia, esta gran institución que es, repito, patrimonio de todos los trabajadores del Issste. José Reyes Baeza, yo quiero agradecerte que hayas estado con nosotros y decirte algo que seguramente no te sorprenderá. Tú sabes que el señor es de Tepito, ¿no? Hace unas combinaciones realmente muy raras. Fíjate, por ejemplo, invitó a este programa a una escritora de novelas eróticas, a una lexicógrafa, pero de drogas. Amiga íntima. Digo, amiga nada más, amiga íntima del señor. Y a un especialista en internet. Y luego nos pone a decir, mucho gusto. Vamos. Lo vamos a hacer. A ver, nos vamos presentando. Nos vamos presentando. A ver, es Mónica Soto. Hola, Mónica. Mucho gusto. Tiene la mejor colección de tacones de la ciudad de México. Ah, órale, Mónica. Autora, entiendo. Autora de literatura, poemas y novelas eróticos. Sara Snap, que es una brillante investigadora, autora de este libro, Diccionario de Drogas, que está realmente estupendo y muy aleccionador. Eric Peirelongue, así de chavito, es un súper experto en internet y en redes, cosas que son ajenas a mi entendimiento. Pues, mucho gusto. Mucho gusto. Se la conocen a ustedes, sí. Bueno, saludos. Mucho gusto, mucho gusto. A ver, empezamos por ti, Sara. ¿Cómo una muchacha, como tú, tan joven y con ese aspecto tan angelical, se dedica? Al tema de drogas. Al tema de las drogas. ¿Cómo? Mira, échale un ojo. A ver, qué interesante está ese diccionario de drogas. Es un tema muy importante, yo creo, para México. Y ya llevo varios años trabajando el tema desde una perspectiva de que tenemos que hacer cambios en nuestras políticas públicas, hacia unos que respetan los derechos humanos, que promueven la salud y reducción de daños. Entonces, en los medios siempre escuchamos de drogas, de la cocaína, de la heroína, de la marihuana, pero a veces no entendemos realmente cuáles son las drogas. Muchas veces es más el mito que lo que es la realidad. No conocemos la información científica. Exactamente. Cuáles son los efectos, de dónde se cultivan estas plantas y cuál es el rol de México. Entonces, este libro aborda las drogas que se encuentran en México, su historia, sus orígenes y un poco los riesgos, o también los usos medicinales. Entonces, aborda beneficios y riesgos. Le vale preguntar entre ustedes también, lo que quieran, lo que se les ocurra. Yo hace algunos meses me encontré con una novelita, es una novela muy chiquita que se llama Tacones en el armario y me sorprendió, empecé a leerla, no la pude dejar. Pero imagínate, bueno, para empezar, a una muchacha que de repente le queman todos sus tacones, todos sus zapatos de tacón, el marido. O una muchacha que, pues ya sabes que se casa con la ilusión de la vida, se casa virgen, y pues resulta que le ponen el cuerno. Yo nunca ocurre eso, pero en fin, en esta ocasión ocurrió. Estoy ansioso. Sí. Estoy ansioso. ¿Es súper erótica? Más o menos. Sí, bastante. Ah, bueno. Entonces estamos de drogas y sexo en este... Que ella se venga. Los dos temas de internet más importantes. Que ella, ¿qué? Ah, sí es cierto, ¿verdad? Son los dos temas más importantes. ¿Y cómo se venga Ángela? ¿Cómo que se venga ella? Se venga... Ah, de venganza. Ah, yo pensaba que de orgasmo. Pues dijiste, se trata de que ella se venga, ¿no? Exacto, exacto. Siempre lo pensamos bien en su sentido, mi querido Ricardo. Yo siempre lo utilizo bien. A ver, ¿por qué eres tan degenerada? No, perdón, ¿por qué escribes cosas tan atrevidas? Pues porque hace falta tratar el tema con mayor apertura, ¿no? Vivimos en un mundo que vive muy reprimido, ¿no? La gente vive muy reprimida en sí misma, entonces es importante abrir el tema. La gente que está contenta en ese aspecto de su vida, pues va por la vida feliz, contenta, te saluda, sonriente, te deja pasar. En cambio, de otra forma, vivimos con esta tensión innecesaria. Entonces, es importante abrir este tema a las personas. O sea, tú ves a alguien y ya te das cuenta si estás satisfecho sexualmente. ¿Eh? Sí. Tal vez. ¿Sí? Sí. Nos va a analizar a todos. Balconeo. Eric, nos dices que el sexo y las drogas son los dos temas más importantes, los que más se buscan en Internet. Por ejemplo, la parte del sexo ha permitido el avenimiento de tu línea en casa. Es decir, que muchísima gente, lo primero que ha hecho buscando en Internet son fotos eróticas, pornográficas, historias, vídeos. Y en cuanto a los temas de la droga, está no solamente el hecho de qué es lo que pasa con la droga, ¿no? O sea, también son sobre las adicciones. La gente pregunta mucho. Tiene mucha vergüenza de poder ir a un profesional. Y se comparten muchísimas cosas en Internet, entonces la gente busca muchísimo. Pero un dato, 40% de Internet es sexo. Oye, 100%. Sí, a propósito de eso, dice que te da vergüenza. ¿A ti no te da vergüenza escribir cosas tan atrevidas? No, ¿por qué me va a dar vergüenza? Tú tuviste problemas en tu familia, tus padres que te dijeran, mi hijita, ¿pero qué es esto? Lo que una vez dijo el señor Sarmiento al respecto, Mónica Soto no es Ángela, no es su personaje. Sí, yo no soy el personaje. Lo que hice fue inventar un personaje de ficción, sí creado en la fantasía de muchas mujeres y de muchos hombres. Claro que está creado con esas características de la fantasía, pero sí quisiera ser una mujer distinta. ¿Sabes qué hace Ángela? Eso te va a interesar, para vengarse de venganza, pues se liga a un chavo y le dice al chavo que le va a cobrar 10 mil pesos. Y después le dice, no, 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 siempre no, ya sabes que es pura broma. Pues no, no quedó en broma. La convence. La convence. ¿Es una broma para el gobierno de México el asunto del consumo de las drogas o lo estamos tomando en serio a propósito? Pues yo creo que hasta ahora no estamos abordando tanto el tema de consumo en México, porque el consumo no es tan alto, sino que estamos en una lucha que tiene más que ver con poder de territorio y el crimen organizado. Entonces, si México de veras solo estuviera pensando en México y no en sus alianzas con los Estados Unidos, nosotros más bien recibiríamos las drogas en la frontera sur, cuidaríamos todo mientras se pasan por el país y dejaríamos que se pueda influir a los Estados Unidos donde ahí sí tienen el consumo más alto del mundo. Y de las cosas que me llaman la atención es que aquí pones algunas drogas que todo el mundo pensaría que no son drogas. A ver, como por ejemplo. Están las drogas legales. Entonces, también abordo en el libro el café, el chocolate, el alcohol, el tabaco. No me vayan a quitar el café. Exactamente. Espero que no lleguen a ese tema, por favor. Nadie quiere que le quitamos el café. Y sería lo mismo como quitar la hoja de coca de Bolivia, de Perú. Entonces, también es un poco de pensar por qué hemos estigmatizado algunas drogas y algunas sustancias y otras no. Entonces, ¿cómo la ven? Es una cuestión de adicciones, ¿no? O sea, de cómo estás, dependes de algo. Bueno, en este caso es químico. Pero, ¿tú usas alcohol? ¿Tomas alcohol? Yo bebo, sí. ¿Y tienes un uso problemático? No, pero tengo un uso problemático con mi teléfono. ¿Con tu teléfono? Eso, sin duda. Es otra droga. ¿Y por eso? Es una droga, sí. ¿Cosas de adicciones? Sí, para mí es porque estamos criminalizando a algunos y otros no. Entendiendo que 90% de la gente que usan drogas ilegales no tienen un consumo problemático. Entonces, solo es el 10% que de verdad requieren tratamiento. Es como el alcohol o como el sexo. ¿Se puede ser adicto al sexo a través de internet o del WhatsApp? Definitivamente sí. ¿Seguro? Sí, de hecho, una adicción a las drogas te lleva a otras, ¿no? Te lleva a una adicción al sexo. Hay gente que es adicta al sexo cuando está drogada, por ejemplo, ¿no? Sí. O busca eso. Hay gente que es adicta a los libros. Mónica no solamente escribe, sino que es directora de su propia editorial, Amarillo Editores. ¿Qué tan difícil es ser una pequeña editora en México? Pues es muy difícil porque evidentemente en México a la gente le gustan los nombres conocidos, ¿no? La editorial grande, la gente famosa. Entonces, es más complicado cuando manejas autores que no son conocidos. Pero también aportamos algo distinto, ¿no? Que es darle voz a los autores que de otra forma no podrían publicar sus libros y no podrían verlos exhibidos o presentados. Entonces, es muy complicado, pero es apasionante porque somos esta ventana, esta punta de lance, esta posibilidad nueva para que la gente pueda hacer sus libros. Que lo pueda llevar a un nivel más allá de una autopublicación también. Entonces, es maravilloso. Tengo una pregunta. En este conflicto de Google que está poniendo todos los libros, los está escaneando, esa versión de editores versus contenidos digitales, que sabes que hay muchísimo pirateo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu posición para dar a conocer a escritores no muy famosos que se puedan compartir abiertamente sus libros? Lo que voy a decir, me va a linchar medio México, pero me es la mitad de los escritores. Pero para dar a conocer a un autor nuevo, estas plataformas son maravillosas porque hace que la gente, que no viera a comprar el libro, porque la gente no gasta su dinero en un libro que no sabe que le va a gustar, que no está garantizado por algo. Pero estás matando en un suicidio intelectual. No, suicidio financiero. Pues pasa igual que con la música, ¿no? El negocio ya no es el disco, el negocio es el concierto, es el evento, lo que hace que la gente vaya. Entonces, pasa algo parecido. ¿Cuál ha sido tu experiencia con tu libro? Bueno, hasta ahora creo que y espero que ha sido tu experiencia también. Todavía no lo he encontrado pirata. Y eso siempre es como, ya sabes que has llegado a cierto nivel cuando encuentras tu disco, tu libro ya en el metro. Pero hasta ahora, y yo creo que con este libro también, con la novela, son temas que la gente sí quieren hablar. Tú abres la puerta a hablar del sexo o de las drogas y todos te quieren contar su historia. Te quieren decir, yo intenté una vez, yo probé esta droga y me sucedió esto. O tengo un amigo que esto sucedió. O creo que sí deberíamos legalizar todas las drogas. Entonces, cada persona tiene una experiencia distinta y una postura. Y lo que tenemos que hacer es entender todo mejor para que no estamos en prejuicios, para que no estamos diciendo no o prohibir todo. Sino acercar la información y el conocimiento a todos, incluyendo jóvenes, para que puedan tomar decisiones mejores para ellos. Llegó la hora del tintero. ¿Algo que se nos haya quedado a propósito de libros, de escrituras, de todo tipo, tinta o de internet? ¿Algo? ¿Algo? Estamos lanzando una editorial especializada en erotismo que se llama Por una Vida Sexy. Entonces, los invito a conocerla. Están ahí todas las redes. ¿Dónde? Arroba Por una Vida Sexy, Facebook Por una Vida Sexy, Por una Vida Sexy. Para que no se les olvide, Por una Vida Sexy. Yo simplemente tened cuidado. Cuando estáis fumados y os grabáis en momentos íntimos, solemos compartir muy rápido, eso no se va. Y últimamente hemos visto muchísimos escándalos. Como experto en lo reputacional, no estéis a la negación de lo que compartís en internet. Me parece fantástico que te asumas, me parece fantástico que te asumas, pero muchas veces en momentos de locura compartimos cosas que al día siguiente hicimos... ¿No se borran un queso? Madre. Si tú haces un acto con tu chica, yo lo subes, ¿ahí está siempre? Depende si se ha compartido, Ricardo. Si no se ha compartido, lo puedes borrar. Si se ha compartido, muy difícil. Sara, ¿algo más? Bueno, yo diría que por favor compran el libro para que puedan entender mejor las drogas. México está en un momento muy importante ahorita en poder reformar sus políticas de drogas. Estamos en un espacio donde tenemos la posibilidad, si hay la voluntad política, para descriminalizar las drogas efectivamente, para tener marihuana medicinal para todos los pacientes de este país y para buscar alternativas al crimen organizado y al mercado negro. Entonces, espero que este libro pueda hacer ese acercamiento. Bien, muchas gracias. Invitados brillantísimos. El día de hoy es nuestro mucho gusto. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Bueno, y esto que acabamos de escuchar, que estamos escuchando, es Carlos Vives, el hijo del Vallenato, uno de los grandes de la música, de la música latinoamericana. Esta pieza se llama Las Cosas de la Vida y la canción está incluida en su nuevo disco, Corazón Profundo, y mira que Carlos Vives realmente tiene un corazón profundo. Sí, la verdad, es un tipo extraordinario, mi cuaderno también. Y bueno, mira, hablando de amigos, de amigos, él sí es bueno, hermano, hermano entrañable de toda la vida. ¿Qué te parece si es? Ya vi la cubierta, sí. Mira, ya viste, es una foto de cuando estaba súper jovencito, jovencito, José. Casi tan joven como tú te ves ahora. Ya ves que han hecho muchos experimentos con José, que lo ponen a cantar ahora a dueto, con otros artistas, en fin, utilizando sus grabaciones, porque ya, pues Pepe ya no está cantando. No, se le fue la voz. Así lo decimos en pocas palabras, ¿no? Pero este está bien bonito porque es un disco donde José José canta con Big Bang. Fíjate, hicieron una regrabación, una remasterización, algo así, y lo ponen a cantar con una Big Bang y suena muy padre porque es como crooner, ¿no? Aquí está algo de José. Y si se han de enterar, que se enteren y punto. Y qué, si nos llaman de todo. Y qué, si nos juzgan o no. Y qué, aquí solo contamos tú y yo. Y qué, si nos cierran las puertas. Y qué, si nos culpan o no. Y qué, si vivimos felices tú y yo. Siempre he sido un fan de José José, esta voz de Terciopelo que tenía. Y veo que traes un libro y estamos compitiendo por ver cuál es más grueso de los dos. Este libro que publica el Fondo de Cultura Económica es de Deirde Makloski. Se llama Las virtudes burguesas, ética para la era del comercio. Te lo traigo. Dale. Te lo traigo porque todo el mundo habla de los vicios burgueses, de los problemas burgueses. Y esto es al contrario. Esto es una autora que en un estudio muy detallado nos señala que son las virtudes burguesas, las que han permitido que avance la humanidad. Todo lo contrario de lo que tú piensas. ¿Me vas a adoctrinar ahora? ¿Me vas a volver un burgués? Claro que sí. Yo te voy a dar este. A ver qué es. Este, fíjense, es un gran, gran experimento literario. Seguramente tú y muy probablemente la mayoría de ustedes, porque son público bien enterado, muy informado, muy leído. Leído, como decían en el pueblo. ¿Se acuerdan de esta trilogía sensacional de Stiglar? Los hombres que no amaban a las mujeres. ¿Ves la chica que soñaba con un bidón de gasolina y un cerillo? La reina en el palacio de las corrientes de aire. Bueno, una gran historia del propio autor. La gran trilogía de Stiglarso. Stiglarso murió sin haber visto publicados sus libros. Así es. Una tragedia. Bueno, ahora sí es un experimento muy interesante, Sergio, porque David Largencrans era muy amigo de Larson, es un gran escritor también, y con autorización de la familia Herederos, es la propia editorial, revive a los dos personajes, a Michael Blomkis y a la gran Lisbeth Salander, en una nueva novela, aquí dice, utilizando los caracteres, los personajes de Larson, pero es una nueva novela de la serie. Un gran reto tratar de, de alguna forma, replicar este estilo literario de Stiglarso. Pues está muy bueno, ¿eh? Yo voy como a páginas 60, 70, y está sensacional. ¿Sabes cuánto estás leyendo a Larson? Bueno, pues, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. En este décimo programa. Sí duramos 10, ¿eh? Vamos por la siguiente década. Vamos a ver si nos da para eso. Espero que, espero que sí. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta siempre.